¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Camino Y estamos en el episodio 3, ya en el capítulo 2 del Camino Y tenemos aquí los objetivos, ¿vale? Objetivos raros Bueno, raros, raros en el segundo El primero es anotar un gol en el primer partido de la Premier, ¿no? Y el último estáis viendo que es ganar 6 puntos en los 3 primeros partidos de la Premier Es decir, habría que ganar 2 partidos de los 3 que juguemos O ganar 1 y... no, 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 no No, 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 hay que ganar 2 Hay que ganar 2 o... o... o nada Y después, tenemos ahí uno que es objetivo oculto A mí me gustaría saber qué quiere decir eso ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que cumplir algo así? ¿Sin saber qué es lo que tengo que cumplir? ¿O cómo va la cosa? Algo así, ¿no? Tengo que hacer algo, pero sin saber que tengo que hacerlo Bueno, capítulo 2, el retorno Vale, pues ahí vamos, ¿eh? El primer partido que es contra el Swansea Sí, lo habéis visto antes Y yo he jugado de titular en la izquierda Me gusta jugar en la izquierda Jugamos con el mismo 11 que... Que el que usamos contra el All Star de la MLS Y nada, vamos allá Tenemos que marcar un gol en este primer partido El Swansea no debería de poner mucha resistencia Y bueno, pues un gol y ya por los 3 puntos Joder, tengo hipo Y ya por los 3 puntos, decía ¡Qué bien, joder! ¡Qué bien ha aguantado William! Me lo ha puesto atrás Y marcamos ese golazo por toda la escuadra, tío Golazo que podría haber marcado contra el All Star de la MLS De no al estilo porque me bloquearon 83 tiros Ya está Hemos marcado gol Hemos cumplido el objetivo Y ya solo nos queda ganar el partido Conseguir una valoración alta Para que Conte siga confiando en nosotros Ahí está Gol de Hazard Después de una asistencia mía Y bueno, pues 0-2 el Swansea Como decía, no está oponiendo ninguna resistencia Joder, cómo se ha metido Costa ahí, tío Chaval, pero cómo se ha metido Costa a rematar ese balón, tío Se ha metido ahí entre los dos defensas, tío Por favor, la defensa de Swansea es un coladero A ver, a ver, a ver Tengo que decir que la dificultad es la misma Es la misma la que he jugado el resto de partidos Pero es que en este partido, tío La superioridad es clarísima Y Swansea es que no tiene ninguna oportunidad Al palo Al palo Teníamos ahí el hat-trick Pero se ha ido al palo Joder, cómo lo ha hecho Llorente Y cómo se la ha comido Courtois, eh Porque Courtois ha cantado que Courtois ha cantado muchísimo, eh Porque es que podía pararla fácil Y se ha tirado al suelo Yo no sé qué le pasa a los porteros, tío En el FIFA Que se tiran al suelo Es que miradlo Bueno, no se ha tirado Bueno, esta vez no se ha tirado al suelo Pero muchas veces lo hacen Y Courtois ha cantado ese balón Lo podía parar muy fácil y no lo ha hecho Porque no ha querido Pues ahí está Pase de Costa Y tercero, tercer gol Quinto del equipo Se lo ha dicho antes El partido este está siendo Una humillación increíble Ojo, me llama Conte ¿Qué quieres que haga? Si lo estoy cumpliendo todo, Conte, hombre Joder, qué golazo de Batshuayi, tío Cómo se ha adelantado ya el delantero Adelantero, digo, al defensa Y le ha clavado, tío 6 a 1 6 a 1, tío Bastante lamentable Está acelerando al jugador Pero igual lo ha sido de Courtois en propia puerta Bastante lamentable Y bastante suerte De Swansea, ¿no? Que marca en el 90 Prácticamente al final del partido Después de no haber hecho nada Es que no han hecho nada, tío Han llegado dos veces Y se van a llevar dos goles En fin Acaba el partido ya 6 a 2 Victoria contundente Un hat-trick No sé si el objetivo oculto era un hat-trick Pero bueno, yo lo he conseguido Y ojalá que sea, ¿no? Ese objetivo oculto Que de momento no sé lo que es De hecho, se acaba el episodio Y no lo he conseguido Seguramente lo busque para hacerlo en el siguiente Bueno, pues Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a continuar Vamos a ver si su valoración Si me dan dinero Que creo que no sirve para nada Y si no son lo que sea 9,7 de valoración Teníamos 10, ¿eh? Teníamos 10 de valoración Y ahora tenemos 9,7 Bueno Ya lo sabrán Subimos a 77 de media Y tenemos 4 puntos de habilidad No hay rueda de prensa No hay rueda de prensa Después del partido Interesante Interesante Bastante interesante Daba por hecho que iba a haber una Pero no No la hay Tenemos el primer objetivo cumplido Y el objetivo oculto Sigue siendo oculto El objetivo oculto Sigue siendo oculto Vale Por el tercer objetivo Puedo llegar a pensar Que solo van a ser 3 partidos Los de este capítulo Pero... No sé si eso va a ser así En fin Vamos a avanzar Y ya supongo que veremos Que es ese objetivo oculto ¡Ojo! ¿Aún estás con eso? Hay que entregarlo mañana Cuando te hayas comido eso Lo acabarás en un momento Michael Ah, ah Tengo noticias para ti Muchachito Jim Catherine Michael justo a tiempo Para el desayuno Hay café Gracias, perfecto ¿Qué está pasando? Los grandes clubes Saben reconocer el potencial Y tú has demostrado Tener mucho en los Estados Unidos ¿De qué hablas? Bueno Acabo de tener unas charlas Muy interesantes Con algunos de los mejores equipos De Europa El Bayern El PSG El Atlético Y justo ahora He terminado de hablar Por teléfono Con un caballero Que representa Agárrate bien A los merengues Un momento El Real Madrid El mismísimo Parece que en los Estados Unidos Causaste mucha sensación Bueno, todo está muy verde aún Pero quieren sondearte Antes de que se cierre El mercado de fichajes Esta Es la gran oportunidad Alex Estrellas Partidos Contratos Esto va en serio ¿Estamos hablando en serio De mis ídolos de la infancia? Raúl Roberto Carlos Zidane Lo flipo A mí me parece que va muy en serio Es un honor Claro Pero solo tienes 18 Alex Vale Es como un sueño Lo entiendo Pero piensa en toda la presión Estarás allí totalmente solo Y con esa plantilla Ni siquiera serás titular Tendrás muchas otras oportunidades En tu carrera Este es un movimiento arriesgado Y la afición No te lo perdonará Sería demasiado Lo sé, abuelo Pero ¿y si luego no tengo otra como esta? ¿Qué le pasó a papá? Eh No vuelvas A pensar así No eres Harold Mira, entiendo el desconcierto Pero hay que actuar rápido O el Madrid empezará a buscar en otro sitio Bueno Si Michael lo aprueba Y es lo que tú quieres Entonces ¿Qué te dice el corazón? He soñado con esto desde pequeño, mamá ¿Cómo voy a decir que no? Harán falta algunos días más Para rematar los flecos De momento Tú concéntrate En jugar a tope Los primeros partidos de la temporada ¿Vale? Eso añadirá un cero A tu traspaso El Real Madrid Claro, esto actualmente con el Barça no pasaría, ¿no? Porque dices El Barça, sí Pero no sabes si va a jugar Si va a seguir jugando en la Liga Española Dejo el cachondeo Dejo el cachondeo Vamos a continuar Tenemos cuatro puntos de habilidad Vamos a gastarlos ¿En qué? ¿En voleas? Pues no te creas Vamos a poner pases cortos Y entrada agresiva Entrada agresiva Me importa más bien poco Vamos a meterle pase con efecto Pues por meterle Por meterle Porque total Entrada agresiva Tampoco es algo que me interese demasiado Vale, pues vamos a continuar Y toca entrenamiento Así que cuando acabe Regresamos Bueno, pues tenemos A y ya A y algo ¿Cómo queréis que haga esto, tío? Si son entrenamientos de plata y bronce Sigamos A ver Vale, pongamos que El Real Madrid aparece con una buena oferta Antes del cierre del mercado El 31 de agosto Alex ¿Estás seguro de lo que quieres? Si te quedas aquí Continuaremos con tu desarrollo Y en unos años vamos Ahora mismo es uno de los jugadores más codiciados de la Premier League Si es por tu contrato actual Michael y yo hemos acordado No todo es dinero Tenemos que ver por dónde va la cosa Pero Si de verdad quieres irte, Alex Firmarás una solicitud de traspaso A ver Supongo que Lo entiendo No quieren venderme Y tendré que firmar el transfer request Lo entiendo No quieren venderme Y hay que firmar el transfer request Hay que marcarse un Coutinho Hay que marcarse un Coutinho Pero Coutinho al final se quedó Coutinho al final se quedó en el Liverpool Habrá que ver qué pasa con nosotros Pero supongo que nosotros no nos vamos a ir No lo sé No estoy seguro Pero creo que sí Eh... Sousanto Sousanto es el siguiente rival ¿Otra mentira, supongo? ¿Qué? No hay ningún acuerdo ¿No? No Pero es una solicitud de traspaso Muy bien Los titulares al túnel Y los reservas al banquillo Vamos Ya está en internet La afición lo sabrá Enhorabuena, mon ami Bueno Bueno, ya vimos en los trailers y eso Creo que... Que al final el Madrid no se va Así que tendremos que elegir entre el resto de equipos ¿No? Entre el Bayern, el PSG El Atlético creo que también estaba por ahí No sé si... Los Ángeles Galaxy creo que también era uno de los equipos Habrá que elegir entre unos cuantos Ojo, le va tu valor de traspaso a 10 millones ¿Vale? Ese era el objetivo Eh... Oculto Y ya lo hemos cumplido Así que... No hay por qué preocuparse Y ganando este partido de Sousanto Cumpliremos el último objetivo de este Segundo capítulo Del camino Vamos allá Vamos a... A ganar a Sousanto Hostia Claro que sí Vamos allá Ahí está el gol Marcamos el primero Y vamos a celebrarlo ahí con rabia, tío Reivindicándonos para que el Madrid nos fiche Aunque... Aunque es mentira Ya sabemos que es mentira, tío Es que... Realmente los trailers, tío Te rompen bastante Te spoilean mucho de la historia, ¿no? En fin ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Ahí está el gol Y... Y ya está ¡Qué bueno es el pase, joder! ¡Qué bueno es el pase que le pongo a Hazard! ¡Qué marca el gol ahí! A placer Empujándola simplemente Nos ponemos 0-2 Y esto pinta bien ¡Hostias! Un golazo de cabeza de Hazard Que marca el segundo Y esto... Esto me perjudica a mí Porque si Hazard marca dos goles Ya... Sube, sube, sube a la oración Y al final va a ser hombre del partido Por delante de mí ¡Gol, gol, 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 gol! Eh... Courtois canta de una manera increíble, ¿no? Se lo digo en serio, tío La manera de cantar de Courtois, tío Es que... ¿Qué pasa? Que va... Va cantada por partido, ¿no? Prácticamente Es que, por favor ¿Qué salida es esa? Pues ha acabado el partido Eh... Nueva devaloración Creo que ha sido el final Y... ¿Por qué no me deja de pasar esto? No me deja de pasar esto Parece que Hazard ha sido hombre del partido Por ese doblete Aunque Hazard no ha hecho nada en el partido Realmente Hazard lo único que ha hecho ha sido Empujar un balón Y marcar ese gol de cabeza Que no se lo cree ni él Sinceramente No me deja de pasar esto, tío Uy... Uy, lo que me dice Parece que tienes dominado El nivel de dificultad profesional Para tener una experiencia más exigente Te sugerimos que subas a clase mundial No, de momento no... No me apetece Vale, no me apetece subir No me apetece subir la dificultad Yo creo que en profesional estamos bien No hay por qué subirlo, ¿no? Contra Madrid sufrimos un poco, ¿no? Ganamos 2 a 1 Un resultado ajustado Y ahora contra rivales más fáciles Como eso han sido... O el Southampton Es normal que tengamos más comodidad en el partido Y que ganemos Más fácil, ¿no? Pero yo creo que la dificultad de profesional está bien No veo necesidad de subirlo La verdad ¡Ojo! Buenos días ¿Quieres un café? Gracias Os tengo que agradecer que vinierais anoche Necesitaba algo de compañía Somos tu familia Siempre estaremos contigo, chico Vaya ¿Lo habéis visto? ¿El qué? Y la noticia saltaba esta mañana con las imágenes de Hunter vistiendo la camiseta de Real Madrid Eso no fue así No es verdad No te preocupes Esto es normal Es parte del circo de los fichajes ¿Normal? Creo que esto se te está yendo de las manos ¿Aún no hay oferta oficial? Los grandes clubes esperan hasta el último momento Hoy, hoy, hoy me reúno con el tipo Debería estar todo hecho a medianoche Tranquilos, ¿ok? Yo solo espero que estés pensando en los intereses de Alex Esa foto Ahora que lo pienso Esa foto seguramente fue después del partido de pretemporada La foto que se hizo Alex con Con la camiseta de Cristiano puesta En fin Vamos a seguir Llevamos 6 puntos en 3 partidos Los objetivos del capítulo 2 están todos cumplidos Y solo estamos a la espera de que el capítulo 2 acabe Que no parece que le quede mucho De hecho, yo creo que Yo he dicho que iba a grabar una hora por episodio Si veo que llegó a la hora y que le queda poco al episodio Lo acabo, ¿eh? Así lo digo Vale, sí, sí Bueno, entrenamiento Cuando termine os lo enseño Vale, pues el entrenamiento está completado en A y en A Y antes En el entrenamiento Iba a comentar algo Butler de que estaba yo muy animado Y de hecho lo he vuelto a comentar, ¿no? Y antes lo pasé rápido Y nos metió en lo de En lo de la solicitud de traspaso No, en lo de transfer request Y por eso no lo escuchamos Eh... 78 de media ya, ¿eh? Ojo la media La media ya Está subiendo bastante Tenemos 2 puntos de habilidad Y la verdad es que no puedo hacer mucho con ellos Esto de disparo con el exterior del pie Igual se podría subir Pero... Es que aquí robo su entrada agresiva Es que a mí qué más me da eso Y después por el otro lado tenemos aceleración Superar trampa del fuera de juego ¿En serio? Interesante eso Fuerza Y aquí tenemos control de balón Regata es velocidad Eh... No sé qué es mejor, la verdad No sé qué es mejor Pero yo creo que vamos a Seguir mejorando este lado de aquí Así que voy a esperar a tener 3 puntos de habilidad Y meteremos Eh... Meteremos el de voleas Vamos allá Tenemos partido con el Tottenham Joder, partidazo, ¿eh? Partidazo este Uy, cómo me miran todos Cómo me miran todos Tienes que espabilarte, chaval ¿Me toca banquillo? El míster no cree que tengas la cabeza en su sitio Con todo esto del traspaso ¿Cuánto quisiera que esté equivocado? Jefe, estoy bien, de verdad Mira, hijo Ojalá te quedes Pues muy bien, banquillazo Pues mira, tiempo de partido que me ahorro Jefe Hay que ver las cosas por el lado positivo Es tiempo de partido que me ahorro Voy a entrar solo a los minutos finales Para intentar solucionar el partido No sé cómo estará en ese momento Pero ahora lo veremos Estamos líderes nosotros El City también ahí con 6 puntos Y el Tottenham No sé si habrá alguno más con 6 puntos, he hecho Podemos mirarlo Sí, el United y el Stock City Y el Brighton El Brighton también tiene 6 puntos, tío Aquí Todo el mundo tiene 6 puntos aquí Increíble Madre mía Parezco piqué en un partido de la selección Me voy a callar, me voy a callar Que después lo del Barça se enfadan, tío Pero es verdad Es verdad, tío Parezco piqué en un partido de la selección Madre mía A ver ¿Va a empezar el partido o qué? Supongo que es lo que va a empezar ahora La segunda parte, ¿no? Si no Si no quedamos calentando Ojo, ojo, ojo Gol del Tottenham Pues muy bien ¿Al Derweire? Ha sido el Derweire ¿Qué hace el Derweire ahí arriba? No, no entiendo nada No entiendo nada A ver Siguen ahí a tope Azpilicueta Roba a Kane 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 con Eriksen Creo que es Gol de Eriksen Muy bien, oye Muy bien El equipo está hundido, eh Sin mí Ahora empieza la segunda parte ¿Qué hacíamos calentando en la primera parte después? No lo sé No tengo ni idea Ahora meten un tercer gol Ojo, son Gol Estamos perdiendo 3-0 O 0-3 No lo sé ¿Y qué me va a pedir Conte? Que remonte el partido Puedo intentarlo Pero Es prácticamente imposible Vale, Hunter Te toca Esta es tu oportunidad No voy a irme así No voy a irme así Así se habla, chaval Vale Nos toca Nos toca salir al campo Y solucionar el partido Un partido que estamos perdiendo De 3 goles No permitas Otro tiro del rival Pero si yo no soy Pero si yo soy delantero Vete de aquí con algo Consigue al menos un empate Vale Yo soy delantero Pero quieren que No tire el rival Y en valoración Quieren 6 solo Pues muy bien Muy bien Vamos a Vamos a intentarlo A ver que podemos hacer Vamos, joder Vamos, joder No paran de bloquear los tiros ¿Pero a dónde va el hunter? Se ha ido solo, eh Se ha ido solo por allá, eh De verdad lo digo Esto es fútbol Pues esto es fútbol Dice Hunter Y esto es fútbol Supongo No paran de bloquear tiros Le han parado un mano Manajazar William también ha fallado Uno solo contra el portero Minuto 79 No sé si me va a dar tiempo De empatar Pero hay que intentarlo Vamos, joder Hunter Veo por el balón Hunter, veo por el balón Pero, pero, tío Dejaos ya de tontería Si vas por el balón Es que no queda tiempo ¿Qué minuto es? ¿Qué minuto es? ¿Qué minuto es? Es el 90, ¿no? No hay tiempo No hay tiempo de empatar, tío No va a haber tiempo de empatar Y esto vamos a perderlo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tiro al palo En el 90 Ojo, ojo Que hay otra jugada Hay otra jugada, eh Va a haber otra jugada Más Va a haber otra jugada Más Pero, William ¿Qué haces en el suelo? Tirado ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Es córner, ¿no? No es córner En el final del partido Pero Increíble, tío William tirado en el suelo Costa que le ha dado al palo Ahí en el descuento Y después ¿Eso qué ha sido? Eso no ha sido córner, tío No ha sido córner Lo de permitir el tiro ¿Cómo voy a permitir eso? ¿Cómo voy a permitir yo que no tienen? ¿Soy delantero? ¿No soy de defensa? Es que no lo entiendo Además, el tiro ha ido fuera No ha ido ni siquiera a puerta No sé No lo hemos podido conseguir Los 2-3 He hecho un doblete Pero es que no había tiempo físico No había tiempo Y si además Mi equipo pierde el balón con tonterías Acaban fuera de juego Hazard falla en mano a mano William también falla Una sola contra el portero Costa da el palo en el descuento Es que Y después El tiro que han tirado Se les ha colado a los defensas Y además el tiro ha ido fuera Bueno, Hunter Puede ser la última vez Que pases por aquí, ¿no? Puede Y yo creo que va a ser Primera rueda de prensa, ¿eh? Y mira que las dos anteriores He hecho buenos partidos Como para estar aquí Yo creo que ha sido esto, ¿no? Mostrar oficial lo mucho que este club Signifique para mí Y demostrar lo mucho que este club Significa para mí Sé que algunos me han pitado Pero esta afición Siempre ha sido increíble Y quería agradecérselo Ayudando a sacar un buen resultado Por desgracia No ha podido ser ¿Ha sido tu último partido aquí? Habrá que esperar Aunque hay muchas posibilidades De que así sea Ojalá me fueran mejores circunstancias Pero El fútbol es así Gracias por todo, Alex De nada Bueno Bueno No hemos podido cumplir Un objetivo importante, ¿no? Como era el de El de empatar ese partido, ¿no? Pero es que tampoco se pueden Se pueden hacer imposibles, tío Ocasiones hemos tenido Y Y no he sido yo el que las ha fallado Exactamente, así que Pff No depende de mí No depende de mí Que Hazard falló un menos humano Solo con transportero Que William también falló Una con un transportero solo No depende de mí ¿Y ahora qué? Vale, ahora nada Pensaba que iban a poner algo Pero no Ahora simplemente volvemos a casa ¿En qué fecha estamos? 30 de agosto Prácticamente el último día de mercado ¿No? Tenemos entrenamiento Sabéis que voy a pasar Completamente de entrenamiento ¿No? Quiero ver qué ocurre En este final de mercado Los mejores equipos Quiero ver qué ocurre En este final de mercado A mí me dejas de tonterías Esto se simula Sí, simúlalo ¿Tú crees que me importara mismo a mí Dos entrenamientos con el Chelsea Del que seguramente me voy a ir? Quiero ver qué pasa Que estamos a 30 de agosto Quiero avanzar un día más Y quiero ver qué pasa, tío Por cierto C en los entrenamientos, eh Vaya tela Vaya tela Eh... ¿Qué? ¿Ya tenemos algo? ¿O no tenemos nada? ¿Continuamos? Yo quiero seguir continuando Yo quiero ver qué pasa Vamos a verlo, joder Parece que vamos a acabar hoy el capítulo 2, eh Vamos allá Michael Taylor El hombre de moda ¿Dónde firmamos? Tienes que venir conmigo Pero... Pero... ¿Qué? ¡Ahora! Venga, moveos Debí tomar el otro camino A ver, Michael Me estás mosqueando ¿Qué está pasando? Nos lo ha nombrado El representante del Real Madrid Alfonso ¡Venga! 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno pues Tengo un sobra aquí de más No, no Me salía 3 Supongo que por Ferdena En fin Espero que os haya gustado este video Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós